Es un misterio, es un gran misterio Quieres tener mucho más, pero qué precio Corazón que no siente, ojos que no ven Hoy el día de hoy se encuentra en alquilería, no sé Si todo lo contemos, me cubierne Saber lo que se quiere, justo cuando se pierde Se mata el amor, las inspiras quieren El payaso ríe, me llora, aunque lo entiende A veces un cochero volando en mi mente Es un claro distante, presente y ausente Entre el ojo, preso, ojo, el equivocante El logro objetivo y no es lo que creí Los hijos son nueve, te he detenido todo Sincero el vuelo temprada Nos canto fotos entre la pared y la espada Hoy algo, la gema de patucada Soy el actor de esta ropa en la continuada Nadie sabe todo lo que me ha pasado Lo que me ha dejé que me ha enseñado Que vuelva a ver cualquier otro lado Y ver a mi clave será mi dejado Lo que me ha dejado, lo que me ha pasado Lo que me ha dejé que a veces un lado Y ahora este como divino ha creado Adquiero que el nombre va a estar de su lado Era pasada, miseria, apatimese a dos dos corazones Verde, nunca moviame un pello al giro Lo de la sientura Conce o momento de que el deseciadera Se apagura, lo vita cabe, se sale Delita, vice-estadura Viviendo un momento, el que les otros vellos Gasto la ley, un día un rey, a noty un frenvello Me he venido con las tos en razón Pero no sé lo que yo le da Lo que me hace de su muerte Yo iré ese negro con la niebla espesa Confiándole mi espíritu como para el que valencia Llegas a comprender después de que por tanto atravieses Que vende a alguien los pensamientos y la voluntad Yo no puedo hacer lo mismo con todo lo que he impulsado Las veces que he sorprendido creyendo que he sido bombado Pero ni alguien me dijo, me dijo que a mí me enfocado Que no es lo mismo perder que ser quien se ha derrotado Alegre pero siempre lo he dictado en la serie No pueden confundir con la maldad en su criterio Escapa de su ruina, no habiendo en su misterio Las flores de su jardín, solamente el cementerio Nadie sabe todo lo que yo he pasado Lodeado de gente y a veces aislado De bueno para otro, cualquier otro lado Mi pena, mi gloria, será mi legado Nadie sabe todo lo que yo he pensado Lodeado de gente y a veces aislado Veo al espejo que el niño malcriado Al que lo ha intentado pensar en su lado En la soledad de mis pensamientos Voy meditando sobre la ensignanza Mientras el tiempo avanza voy entendiendo Que a veces se aprende más del dolor que de la bonanza Entre densas tormentas la vista anulada Diaburando entre calles no pavimentadas Voy al con la prima de madrugada Soy el actor de esta novela continuada Nadie sabe todo lo que yo he pasado Lodeado de gente y a veces aislado De bueno para otro, cualquier otro lado Mi pena, mi gloria, será mi legado Lodeado de gente y a veces aislado Lodeado de gente y a veces aislado Lodeado de gente y a veces aislado Empresa sí Qué bueno es de ser el trato Y otra vez Pero el otro trato